Lechugas, volvemos una vez más a X com 2 Las fuerzas locales de la resistencia en la zona pueden llevarle hasta el lugar Pero primero tendrá que contactar con su red Eso es ya Eso es ya Oh, baliza localizadora Eh, veamos ¿Qué teníamos por aquí? Vale, o sea, no lo dejé a punto de envidia Vale, pues vamos a ir a la baliza esta Que lo que nos va a dar va a ser Unas armas chachis Y poder avanzar en una misión Que de hecho estoy pensando Cuando la han mostrado no tendría que haber hablado Porque han contado una pequeña historia Que básicamente Eso es Básicamente eso Que se ha encontrado una señal de socorro De la antigua nave de XCOM Sí, está muy bien Pero solamente me ha enseñado la ballesta Bueno, nos ha dado un total de 4 armas Unas hachas que son la puta hostia La ballesta que está muy bien La granada de hielo que es bastante aceptable Y la pistola que no es mala Pues nada Vamos a poner esto que resulta muy interesante Bueno, misión tampoco es que me desagrade Esta era un BIC y me dan un científico Para que las armas magnéticas se desarrollen más rápido Y unos cuantos datos Porque los datos no se generan constantemente Vamos necesitando incluirlos de a poco Y aquí están Ahora os presentaré las armas Vamos en el campo de batalla Las perderemos para siempre Vamos a ver Vamos a ver ¿Vale? De primeras vamos a poner a Hana Que es una puta mierda Pero bueno, yo que sepa Que al menos vaya subiendo Le vamos a poner el lanzador de fallos ¿Por qué? Porque es la puta hostia Quita un huevo de vida Tiene muchísima puntería ¿Vale? Tiene probabilidad de aturdir Y Solo tiene un hueco de cargador Es lo malo Pero bueno También te voy a poner la bomba Es para asegurar su supervivencia básicamente Ahora vamos a ver Voy a necesitar ir subiendo Un granadero Un especialista Y estoy por ponerme el otro granadero Pero me voy a dar un poco de apoyo con un tirador Vale Pues siguiente cosilla Tú vas a llevarte la otra pistola Es exactamente igual Pero con más probabilidad de crítico Más puntería Y una habilidad que le permite Que si mata con ella Entra en sigilo Que un francotirador entre en sigilo Es un poco una caca Pero bueno Yo que se O sea Eso es Mejor que nada Y Si llevase un comando Podría Mirar lo de Lo de las hachas Que son la puta hostia Y bueno Es que esta es fácil O sea Voy a tirar con eso Ya veremos las hachas en el próximo No os van a decir Que son la de las compras Bueno Prioridad de más Tempest Eso más importante Luego los dos oscuros Y luego ya La señora esta Que se ha colado aquí De gratis Señora No sé quién es usted No sé qué hace aquí Más le vale No ser Una gente Esas gafas de sol Son Muy sospechosas Oh Ya aparezco Con Con el VIP y todo Es solo extraer Parece estar bastante cerca Estamos ocultos Técnicamente No deberíamos Alvin ya sabe Que estamos aquí Así que su posición No está oculta Para la extracción Ok Lars Boss Pero Pero Lars de las estrellas Venga Hanna Montana Ya me ocupo Madre mía Es que Estas putas mierdas Me pasa siempre Lo mismo Que es Que no quiero avanzarlos mucho Pero tengo que avanzarlos mucho Porque tengo tiempo Si, si No Tú tranquilo Muévete despacio Que total Yo hasta que no termines De moverte No recupero el control Madre mía Parece una cagada Vale Lars Boss Lais y maizón Vale Han entrado ellos En el radio Puta madre Un sectoide Y un soldado De mierda En marcha A ver Kirtas Con la otra Es un 100 Y de hecho Si disparo Al otro Con esto Te lo vas a cargar Y así Y así Dos de daño You kidding me ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? Estoy en marcha Bueno Tempi Tú lo que vas a hacer Va a ser Quitarle la cobertura Al sectoide No me importa Gastar una granada De primeras Con solo un sectoide Vale Porque estoy cerca De la evacuación Tengo que ir avanzando Y Y eso básicamente O sea Sé que no es lo recomendable Voy hacia ese lugar Pero bueno Tengo bastantes granadas más Aún me quedaría Otra suya Otra de Kirtas Y la de hielo De esta La de hielo No hace daño Pero da igual Lo he hecho básicamente Para asegurar Lo de la granada O sea Vale Ese ya tiene el ascenso Terminido Vente para acá Jimmy 36 En guardia En guardia Tú vente aquí Y te vas a resguardar No dispare Muévete Por los pelos Me gustaría que se lo lleve Tempi La kill Bien Me muevo El objetivo 37 43 93 Y si te mueves Para acá Bien Me muevo El objetivo Ahí deberías matarle Con la pistola Sí o sí Efectivamente Estupendo Estupendo No tengo 10 turnos Está más lejos De lo que he pensado ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Veamos Necesitas recargar No quiero desvelar No quiero desvelar alienígenas Acá Vente aquí Vale Y ahora con Jimmy Vamos a hacer poco movimiento Por lo mismo Porque no quiero No quiero que desvele a nadie Vamos a piratear la estación Esta Para por si acaso Porque total ponerle guardia Tampoco creo que sirva de nada Sería muy raro Que se volviesen a mostrar Al enemigo una sola vez Conuntad del enemigo Un 50% Toma el control De todos los robóticos Durante un turno O sea Que aquí hay Zems Ya Ya te he fallido Ahora que todos los enemigos Ganen mejor A su defensa y movilidad Lo mismo Sí Hubiese Me hubiese salido bien Tú Qué puta Qué putada Me hubiese salido Genial El El Tomar el control De los robóticos Pero claro Es que es un 21% Voy hacia ese lugar Arriesgarse Puede tener Consecuencias Nefastas De aquí Vale Aún no se muestra nada Acá Vale Nada Aquí Estupendo Vale Uy Creía que era Hanna No He puesto un guardia Hanna Tío Creía que se me iba a cambiar Al otro Cago en la hostia Vale Soldado y Y Y Y Un comadre No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estoy en marcha Venga Hanna 41% Venga Venga Dale Puta madre Asunto resuelto Vale Ya estoy viendo el edificio En el que tengo que evacuar Y todo Vale Venga Y Gente para acá En marcha 48% Está bastante bien En verdad Madre mía Ya no es una amenaza El Dream Team Bien Y ahora desvelo más Vente para acá Vale Poniéndome en guardia Vale Perfecto Veamos Eh Por donde se sube aquí Aquí hay una subida Aquí hay otra subida Pero claro De aquí luego A donde vas Vale O sea Básicamente La subida Es esta de aquí Ok Pues nada Veníte para acá Vale Estoy desoldado normal Tío Los putos Ciudadanos estos Que se van Con toda la polla O sea Quiero decir Con toda la parsimonia Del mundo 77 Adelante Venga Uno menos Eh Tempi Necesito que vuelvas A encargarte De granadear Al sectoide Ahí Mientras el techo De la extracción Se mantenga bien A mi Igualo de verdad Ok Le has dejado Sin cobertura Ahí a la izquierda Aunque bueno Por la izquierda Ya no me queda Ninguno Me parece A ver tú Que tienes que recargar Es lo malo Tienes que recargar Siempre Si o si Es una putada En ese sentido Pero bueno No pasa nada A ver Jimmy No creo que tu guardia Aquí sirva de mucho Entonces Vas a cubrir A este señor Oscuro Vale Que creo que es El más vulnerable Ahí Y al VIP Lo vamos a mover Aquí Lo mismo La guardia Si que se hubiese activado No sé por qué Me lo imaginaba Más de hacer Pero bueno Eso Me parece Lo menos peligroso Que puedes hacer A pesar de que Me mataste Ayer Bro Primera temporada A ver Tempi ¿Puedes reclamar La kill? 32 Vale Vamos a hacer Lo siguiente Que es Te vas a venir Aquí Vas a tirar Una granada A ver Quiero darle Sí Pero sobre todo Quiero quitarle La cobertura Ahí Ahí no le estoy dando Pero le estoy quitando La cobertura Sinceramente Lo prefiero Prefiero antes Dejarle Al 72% De probabilidades De que Tempi Solo tarde A tirarle Tres de vida Madre mía Tempi ¿Qué haces? ¿Qué haces? Colgado Pues nada A ver Espera Es que tú No puedes subir Más Entonces Ya voy Pero mátalo 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 Desde aquí Es un 81 Vale Joder Ya me estabais Preocupando Os lo juro Pedazo de capullos Vale Vente para acá Recoge esto Aceptar Y ahora A ver Vale Súbete A ver Algo Nada Vale Vente para acá Vente para acá ¿Qué se le va a hacer? Si no puedes subir Pues no puedes subir ¿Sabes? Vente aquí Y tú Ya estoy Por aquí Hace demasiado calor Madre mía Os quejáis Que da gusto Pues nada Vamos A irlos Extrayendo Por orden de relevancia El Lars Vente para acá Te llevamos A un sitio Mejor Donde vas a ser Un esclavo Vas a dedicar Tu vida entera A investigar Mierda Y ya está Tempi Bien dirigida A la misión Aunque ese último Disparo Me decepciona Pero bueno Creo que no Que ni ha ascendido No sé si Solamente habrá Ascendido Hanna La verdad Me ha sido un poco Lamentable Las muertes Pero bueno Lo he superado Sin que me muera Ninguno Bueno Sin que me dañe Ninguno Así que Puta madre Hago las maletas Voy a la ubicación Designada Listo para bailar Me ha ascendido También Jimmy Ok Dos bajas Dos misiones Y este que lleva Dos misiones Tres bajas Y no sube ¿Por qué? No lo entiendo Y este que también Ha sido dos y dos ¿En qué se basan Para los ascensos? Te juro que no lo entiendo Le tendría que haber hecho De combate a este Me cago en la hostia Me he equivocado Dios Soy gilipollas En fin No me reclutas Gran trabajo Gracias por enviar Personal de apoyo adicional Para ayudarme Comandante Me aseguraré De que sea útil Si pudiese Desviaría 100 científicos Para terminar Todos los proyectos Más rápidos Escuela de tácticas De que trilla O que la Vamos a ello Y ya está A ver Táctica de combate Buitre Suelta un objeto adicional En cada caída De botín temporal Lo que quiero es esto Necesito un sargento Un sargento Ok Sargento Vale Tengo reclutas Con clase específica Pero no tengo Ningún recluta Escombros Pues nada Ingeniero Ponte a retirar Esta mierda Estudiar una ingeniería Para ponerte a hacer esto Tranquila Ryuko Matoi Y Ringabel Spoiler Ok Son reclutas De mierda Y solo son dos Posado Avenger Trazando Nuevo rumbo Bueno No sé si poner A uno En la escuela Pero es que Realmente Me da igual Que Que desarrollen No falto De ninguna clase Entonces Que sean Lo que quieran ser Los subo En la próxima misión Y listo Escombros Alienígenas Retirados Versala Laboratorio Taller Relé de energía El laboratorio Los científicos Deberían asignar El laboratorio Para proporcionar Asistencia adicional Reduciendo más El tiempo De todos los proyectos Son 125 suministros Tengo poquitos 125 El paya Relé de energía 80 Energía Voy bien De momento Pues Retira estos También ¿Sabes? Que además Has tardado Un poquito Trabajas muy bien Cinco días Madre mía Que alguien Ascienda A este ingeniero Vale He visto La misión He visto Justo aparecer Los rojos Represalia Ok Confirmar Vamos a ver Fuera Ya no eres útil Vamos a enviar a Fuco Tengo el otro Aún debilitado Ah Está disponible Legal Lo único Es eso Simplemente Que está Tiene la voluntad Debilitada Tiene que superarlo Sin recibirla Y ya estaría Eh Matoy Matoy Dejar armas Disponibles Dejar A pechos Utiles Disponibles Toma la bomba Toma el lanzador De rayos Veamos Lo que pasa Es que Me gustaría Llevar Aquí sí Un comando Comando Tenemos A Steven Y tenemos A Akami Pues mira Vamos a llevar A Akami Que hace Un equipo Aquí Con Matoy Vamos a ver Vamos a ver La escopeta Y aquí El hacha Vale El hacha Básicamente Es como la espada Pero mejor Vale Y además Tiene una extra Que puede lanzar Sin gastar Acción Está Muy Muy fuerte Me toca A mitad Prioridades Una vez más Tempel Star Matos Y Akami Y Akami Un ataque Aquí hay super poco sitio Para desplazarme Tío Como he odio esta mierda Este lo juro Voy a ello Todo cubierto Por aquí hay tropas Bueno Se han desvelado ellos No sé como los han visto Pero perfecto Este señor Se ha puesto A nuestro rango O sea Puta madre Bravo por él Ha venido a la salvación Esto es un comandante Elsa Smith Que tengo que hacer Para rescatar A este Porque ya estoy En su rango O sea Quiero decir Veamos 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 Tú Necesitas Matar Dale Ok Y ahora Veamos A por él Ok Vale De acuerdo Vamos bien Vamos bien Pues nada Muévete aquí A ver Me estás vacilando Me estás vacilando Lol tío Flipo Pues nada A ese le voy a tener Con los años La resistencia Logró recuperar Y restaurar Algunos de estos Inhibidores de señales Móviles Con unos arreglos Improvisados Han resultado ser Muy valiosos Para los esfuerzos De la resistencia Que eso Voy a Ese le voy a tener Que rescatar Por tiempo ¿Sabes? Por pasarme la Es que me cago En la hostia Comanda Nichols O sea Yo flipo Tío Yo flipo No se extiende No se extiende Vale Es tu imaginación Comandante Lo que me preocupa Es desvelar Sin cara Esos son unos hijos De puta A ver Recarga No ves a nadie Ok Eh Acá me Acá Venga Venga No lo has matado Pero Casi Casi Buena esa En verdad No creo Pero a ver Si desde aquí Me muevo A la posición A ver Si No Era Era muy difícil Ven y verás Afirmativo En camino 51 No 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 Por qué Joder Star Que si te pegan No vas a restaurar La No vas a restaurar Tu sanity Mátalo 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 Estás atravesando A Star Marcado Está bien Que no dispare A Star Quiero conservar A Star Y devolverle La voluntad Vale Habéis fallado Los dos disparos Además Eso siempre me gusta Mira Otro que no voy a poder rescatar Este de aquí Lo mismo Si me salgo Del círculo Lo puedo rescatar No estoy seguro Vale Uno menos Ha soltado Botín Hostil neutralizado Esto podría ser algo Venga Y así quedas al lado del botín Cerquita para recogerlo ahora Blanco abatido A la orden Órdenes confirmadas En marcha Sal de aquí Afirmativo Cubriendo Ahí ha explotado algo No es el mismo Sectorio Que antes ¿Verdad? Curaría que está Ingenierta Hago lo que puedo Hacer para entrar Madre mía Relax A ver Que no veo esto Vale Entra para acá Recogerlo Me parece muy sospechoso El señor este de aquí Entonces Vamos a hacer Esto Ahí no sé Si lo estoy recogiendo O no En principio Debería Sí Ok A ver Si se deja recoger Ahora Sí Vale Tempi Ahora iré a por este señor Pero como también me parece Un poco sospechoso De momento Lo que voy a hacer Es guardia 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 Vale Tenemos ahí Al sencillo Que acá ya Había Duas Esto está Que arde Ya voy Ya puedo Voy a la ubicación Designada Vale He esquivado el juego Está bien Corre Ok No es No es un sin cara Eso es bueno Órdenes confirmadas En marcha Vale Y vuelve para acá Vamos a navegar Aquí Y tú también Vale 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 Ni había visto Todos estos señores Está bien Haber desvelado Ya un sin cara Ya se va a mover Y tengo Puestas en guardia Y Dos o tres No estoy perdiendo Ah Me han jodido La guardia Encima fallas Sigue en movimiento Tropas de Adven Avistadas Pero que falso Que falso Solo me han jodido Una guardia Tenía alguna otra Madre mía No estáis dando una Eso es un segundo Movimiento Vale A ver Vamos a ver Relaja Tranquila No pasa nada A ver Posición confirmada Vente para acá Dispara a ese Vale Siguiente punto del día Eh ¿Dónde están estos? Ahí No llegas No llegas Vale Eh Es que no me lo puedo creer Es que te lo juro Te juro que no me lo puedo creer No para empezar Es altísimo Y no está A cubierto Ya solo por eso Debería ser un 100% Es que es alucinante Es que es alucinante No me has activado La guardia Como es posible A ver A ver A ver A ver ¿Qué haces? Necesitamos evacuación De emergencia Ahora maldita sea ¿Qué haces Andrés? Recibiendo tiros De acuerdo ¿Problema? Ninguno Vamos a ir por partes Tú Recarga No tienes animomática Pues vente para acá Ya voy Tú A ver cómo lo hacemos Vente aquí Posición confirmada Lanzamiento de hacha Al sectoide Vale Y ahora A ver Tu último disparo Es un 67 Y apuñalarle Es un 88 Pero no te pones A cubierto 67 Bueno Ya no es una amenaza Necesito munición Vale Preparada Recarga Vente Me muevo a la posición Estás disparando A un civil Bueno Así no me Dañas a ninguno O sea Por mí vale O sea Prefiero que mates Gente normal Que A mis soldados Llámame loco Mata Vale ¿Queda algo? Puta madre Vale Pues Me ha ascendido En serio tío ¿Qué coño le pasa a Tempi? ¿Por qué no asciende? Bueno Aquí no ha matado a ninguno Al final Flico contigo tío Clipo contigo A ver Pues te voy a poner a ti Los protocolos de combate A pesar de que Te preferiría a ti De comandera ¿Y tú Que vas a ser Maestra de la espada? Vale 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 Soldados recuperando Tengo que esforzarle en subir A sargento A ver Soldados Sargento en principio Es el próximo ya Tengo dos especialistas Y un comando Vale Bueno pues nada De momento lo vamos a ir dejando Por aquí Y ya nos vemos en el próximo vídeo Adiós Gracias por ver el video